El gas está cerrando, reloquizando la zona segura. Está de tu lado, el tipo está de tu lado, el que me nipió está de tu lado. Me vieron aquí, me vieron aquí al lado de nosotros. Está aquí, está aquí. Está ahí, está ahí, lo vi, lo vi. ¿Dónde está el vela atrás? Está ahí detrás el cabrón. Está ahí detrás todavía. Está ahí detrás el cabrón. Está ahí detrás el cabrón. No sepulpan. Hay gente en el verde. ¡Ah, quién está el cabrón! ¡S hole para mí! ¡F voy! Sal! Sal, Dios mío, señor. ¡Está marcado! ¡No, he's done! ¡That's a win! ¡Proper job! ¡Ah, chup! ¿Por qué me dio granadasos? ¡Si salía, así me mataba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!